Otro uso interesante que podemos darle a los PROMS de inteligencia artificial es justamente desarrollar un PROMS en base a nuestro marco referencial teórico en donde estamos desarrollando, vamos a decir, en el protocolo de nuestra investigación una descripción de las variables. Entonces, sabemos que en el protocolo tenemos un pequeño marco referencial que todavía no es marco teórico, es un fundamento teórico en donde tenemos algunas definiciones de nuestros teóricos referentes y a partir de ahí entonces pegar estas referencias y entonces lo que yo le estoy pidiendo es que me ayude a desarrollar un instrumento de investigación basado en otros instrumentos que ya están validados con una sección que mida la percepción de la frecuencia e impacto de los problemas psicosociales que enfrenta la comunidad para medir percepción comunitaria que es una de mis variables y pongo acá que es lo que quiero una escala de Likert. En la siguiente sección, medir estrategias de afrontamiento. Aquí faltaría poner entre comillas estrategias de afrontamiento para señalarle con más énfasis que esto es un concepto unívoco, o sea, un concepto formado por estrategias de afrontamiento tres palabras. También lo mismo para optimismo y eficacia. Y en la siguiente sección, medir participación comunitaria. Necesito esta información en un solo cuestionario. Entonces fíjense cómo la propuesta del cuestionario en base a esas variables que le estoy proponiendo sale aquí. Tal vez lo que faltaría en este caso todas las variables interpretó como que va a medir en escala de Likert. Entonces ahí podríamos programar en el PROM qué variables queremos en qué tipo de escala. Pero acá pueden ver cómo desarrolló esas variables como para poner, utilizarlas, perdón, en un mismo instrumento. Acá está la sección de recursos individuales con las preguntas desarrolladas ya de acuerdo al marco teórico referencial. Y tenemos la sección de recursos comunitarios. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos ir, digamos, construyendo en una, en un ida y vuelta con la plataforma de inteligencia artificial un instrumento en donde podemos mezclar variables cualitativas, cualitativas de acuerdo a un marco referencial teórico. Gracias. Gracias. Gracias.